Bienvenidos a satoshifactory.com En este vídeo te traemos el sorteo mensual de Dogecoin También vamos a regalar los NFTs oficiales de Satoshi Factory Y hemos estado pensando que generalmente estos vídeos de los sorteos no tienen demasiada repercusión Así que lo que vamos a hacer es algo especial para los miembros de la comunidad Los que realmente ven los vídeos y están más activos Y vamos a ver una serie de plataformas que estamos probando Todavía no hemos realizado vídeo Pero nos están dando buenas rentabilidades Y vamos a dar algunos trucos y algunos consejos extra Para poder generar un mayor beneficio con estas plataformas Además también durante el vídeo vamos a tener un regalo especial de una colección de NFTs Una colección realmente muy muy chula Que están realizando unos amigos colaboradores Te animo a que veas todo el vídeo Que estés atento o atenta Porque vamos a regalar 10 NFTs de esta colección que te estoy mencionando Así que nada, vamos a empezar con la primera plataforma La cual hemos realizado vídeos Se trata de Binance La opción de Launchpool o Launchpad Tenemos las dos opciones activas Y realmente tenemos tres monedas que podemos ganar prácticamente gratis La primera de ellas es la del token Porto Que actualmente la tenemos dentro del Launchpad Quedan 3 días y 19 horas para que empiece Debemos tener nuestros BNB en cualquier billetera En la gran mayoría de billeteras que tenemos dentro de Binance Es recomendable para no complicarte la vida Tenerla en Spot Pero lo podrías tener en otras opciones Como por ejemplo Launchpool En mi caso tengo los 4 BNBs en Launchpool Haciendo staking en la criptomoneda City Aquí lo tenemos Y me está dando recompensas Simplemente por tenerlos aquí estaqueados De forma muy sencilla y muy segura Todo esto está explicado en los vídeos Te lo dejaré por aquí arriba Para que le des un vistazo El tema de los Fan Token Realmente va a revolucionar La forma en la que nos relacionamos Con nuestros equipos de fútbol U otros deportes Y en este caso el token del City Está alojado dentro del Exchange Chiriz Es oficial de esta empresa El cual te recomiendo Porque la criptomoneda Chiriz Ha subido muchísimo Tienen muchos equipos oficiales Como el Barça, la Juventus, Paris Saint Germain, etc Recientemente acaban de incluir Al Valencia Club de Fútbol La ciudad donde yo resido Aunque sinceramente no soy muy futbolero Pero la verdad es que Todo esto va a mover muchísimo dinero Porque hay muchísimos fanáticos Y son realmente oportunidades Muy muy buenas Chiriz y socios.com Funcionan juntos Tenemos un vídeo En el cual te explicamos Cómo funciona Cómo puedes crear tu cuenta y demás Te estará saltando también Por aquí arriba Y te animo a que lo veas Porque como te digo Realmente hay oportunidades Muy muy buenas La siguiente opción Que me gustaría compartir Es la de Bit2Me El día 1 de noviembre Salió el token de utilidad De la plataforma El B2M El cual ha tenido Un subidón bastante considerable Actualmente está corrigiendo un poco Pero a futuro Esta criptomoneda Va a tener muchísima buena repercusión Ya que es un token de utilidad Con el cual ya estamos disfrutando De una serie de ventajas Y una serie de privilegios Simplemente por tenerlo Lo compramos a 0.02 céntimos Y actualmente lo tenemos Sobre los 13 céntimos de euro La verdad es que La revalorización Ha sido espectacular Y esto prácticamente Acaba de empezar Bit2Me sigue creciendo Como empresa No me estoy fijando En el valor del token Sino como empresa Va a ser espectacular Tenemos varios vídeos Y además tienen un airdrop Para todas las personas Que se apuntaron a la whitelist Tenemos el vídeo también En el cual te lo explicamos De forma súper detallada Te lo dejaré por aquí arriba Para que le des un vistazo Y además tenemos Hasta el día 15 Hasta el próximo día lunes Sin ningún tipo de comisión Por depósitos Por compraventa Y por ningún tipo de acción Dentro de la plataforma Además también El día 15 La van a listar En el exchange descentralizado Uniswap Lo cual va a ser Muy beneficioso Para el token Porque va a tener Muchísimo más volumen Ya que se va a poder operar De forma internacional Sin ningún tipo de limitación De ningún país Etcétera La siguiente opción Que tenemos Es BlockFi Una plataforma muy interesante Que nos paga intereses Simplemente por depositar Nuestras criptomonedas Tenemos diferentes retornos Dependiendo de la criptomoneda Que nosotros decidamos Y la verdad es que No son muy muy altos Lo cual nos da garantías De que esta plataforma No va a desaparecer Realmente lleva bastantes años Nunca se ha ido Y es bastante confiable Tienen licencia de dinero electrónico Y demás Está ubicada en Estados Unidos Tenemos aquí abajo Todo el historial De las transacciones Con los cobros recibidos Y demás También tenemos un bonus Etcétera Ya que actualmente Por depositar 100 dólares O más Tenemos un bono de bienvenida El cual nos van a dar 10 dólares En Bitcoin Dependiendo de la cantidad Que ingresemos Vamos a poder recibir Hasta 250 dólares Todo esto Nos lo van a pagar En Bitcoin Lo cual es brutal Y además de esto Tiene un montón De promociones Por ejemplo Tenemos una Que finaliza El 14 de noviembre En la cual Simplemente Por hacer un trade De 100 dólares O más Vamos a recibir Una parte proporcional De 5 Bitcoins Entre todas las personas Que realicen esta acción Así que Además de llevarte Los 10 dólares De bienvenida También te vas a llevar Una parte proporcional De 5 Bitcoins Entre todas las personas Que estén realizando Esta acción Simplemente Comprar Y vender Con esto Ya estamos Dentro de la promoción Muy sencillo Y realmente Merece la pena Por otro lado Tenemos también Celsius Network Que en esta Sí que tenemos Un vídeo Y una entrada De blog Te estará saltando El vídeo Por aquí arriba Prácticamente Funciona igual Nos pagan Intereses Simplemente Por depositar Nuestras criptomonedas Nosotros llevamos Aproximadamente Un año Utilizándola Depositamos Cerca de un Litecoin Aquí lo tenemos 0.89 Es cierto Que ha subido Todo bastante Pero hemos recibido Bastantes intereses En Bitcoin También En su criptomoneda Nativa En la CEL Y también tenemos Un poquito de DAI Y todo esto Nos está generando Recompensas Todas las semanas Aquí tenemos El historial Podríamos ver Todo el historial Y aquí tenemos Muchísimas páginas Con muchísimas Recompensas Tenemos 0.42 0.12 0.02 Etcétera Pero al final Todo esto va sumando Y tenemos Una máquina Del dinero Activa Tenemos lo que hace Referencia a nuestro Nombre Es Satoshi Factory Vamos ganando Diferentes criptomonedas Y además En este caso Sin hacer Absolutamente Nada De forma Muy segura Y sobre todo De forma Constante Además también Tienen bonos De bienvenida En función De la criptomoneda Que deseemos Depositar Aquí tenemos El periodo De bloqueo Que tendremos Que tener Para la criptomoneda También tenemos El mínimo Que debemos Depositar La criptomoneda En cuestión Y también Tenemos La recompensa Que vamos a recibir En función De la cantidad Que depositemos Te dejaré Toda la información Abajo En la descripción Del vídeo Y recuerda Que tienes La entrada De blog Y también El vídeo Además del canal Y grupo De telegram Por si tienes Cualquier duda Si quieres Más opciones Que hemos testeado Y están 100% verificadas Por el equipo De Satoshi Factory En nuestra web Tienes la pestaña De gana dinero En internet Si clicas En esta opción Tenemos una selección De aplicaciones Que todas ellas pagan Como te digo Están testeadas Y verificadas Muy importante Y tienes Distintas recompensas Por cada una De ellas Aquí por ejemplo Tienes la de Celsius Que te estábamos comentando También tenemos Verse Esta es brutal Llevamos muchísimo Tiempo utilizándola Y estamos encantados Con esta aplicación De hecho También somos Embajadores Y paga muy bien Todos los meses Es espectacular También tenemos SwissBorg Entre muchas otras CoinList Una aplicación Muy interesante Para conseguir ICOs Para poder conseguir Entrar en fases De ICO Para llevarnos Criptomonedas De plataformas O de proyectos Muy interesantes Otro exchange Muy interesante Que estamos utilizando Es el de Bybit El cual generalmente Está orientado Al margin trading Derivados Futuros Etcétera También puedes operar En el mercado Spot Sin ningún problema Y en este caso Tiene un montón De bonos De bienvenida Por realizar Tu primer depósito Y por realizar Una serie De primeras acciones Dentro de la plataforma Tenemos un vídeo De un airdrop Que realizaron hace poco En el cual te explicamos Cómo funciona Cómo puedes crear Tu cuenta Y demás Y realmente Como te digo Las ofertas Que tienes Son brutales Tiene un montón De cupones Los cuales Podemos llevarnos Dinero De forma Súper sencilla Además de Por supuesto Invitar a nuestros Amigos A nuestros Familiares O a quien Nosotros Consideremos Y realmente Merece muchísimo La pena Porque hay oportunidades Muy muy top La siguiente opción Que tenemos Es la de Quantfury Una plataforma De trading Profesional Tenemos una serie De herramientas Para poder hacer Trading De forma profesional Podemos comerciar Con acciones También con Criptomonedas Y por crear Una cuenta Y validar Nuestro KIC Realizando Nuestro primer depósito Vamos a recibir Una recompensa Que será aleatoria En mi caso Me ha tocado Una acción De AAL Por un valor De 21,33 Pero te puede tocar Bitcoin Ethereum O cualquier otra Acción De las que opera Esta aplicación Es muy recomendable Por los traders Profesionales Ya que no tienen Ningún tipo de comisión Para poder operar Y realmente Funciona Muy muy bien Yo la estoy probando Pero próximamente Vamos a realizar Un vídeo Para explicar En mayor profundidad Cómo funciona Aunque realmente Si estás acostumbrado No te va a costar Es bastante intuitiva Y muy sencilla Y bien El regalo especial Que tenemos Para los miembros De la comunidad De Satoshi Factory Son 10 NFTs De la colección Light Nix Unos NFTs Que representan Las clásicas deportivas Que todos conocemos ya Pero en este caso Han cambiado el logo Con un símbolo Muy representativo De la blockchain Como es un rayo La verdad es que Están muy muy chulas Todas ellas son diferentes Esta colección Tiene un total De 10.000 tokens NFT De los cuales Ya se han vendido 13.013 Además también Tienen distintos rangos De rareza Cada uno de estos NFTs Actualmente Lo podemos encontrar Listado en OpenSea El marketplace De NFTs Y de juegos Metaversos Etcétera Más grande Que existe En la actualidad Y aquí podríamos ver Si seleccionamos Cualquiera de ellas Cuáles son Los rasgos Que tiene En concreto O las propiedades Que tiene Esta en concreto Tenemos aquí Diferentes aspectos Como por ejemplo El airbag También tenemos La base El covering Y también tenemos aquí Un pequeño código Que nos está diciendo Cuál es exactamente La gama de color Que tiene Este NFT Se encuentra Alojada En la red De Polygon O Matic Podemos interactuar Con esta colección A través de Metamask De forma sencilla Tenemos simplemente Que conectarnos A la red De Polygon Y algo que nos ha encantado Acerca de esta colección Es que tiene Un carácter educativo Ya que hemos hablado Con los desarrolladores Y vamos a programar Una serie de vídeos Acerca de cómo crear Tu propia colección De NFTs Vamos a escribir El contrato En este caso Lo haremos en Polygon Es exactamente igual Que en Ethereum Cómo validar Nuestro contrato Aquí lo tenemos Es un dato Realmente muy importante En el cual deberíamos fijarnos Antes de invertir En cualquier proyecto Como mínimo Que esté verificado Y también Vamos a ver Una serie de herramientas Y de recursos Para poder crear Toda una colección De este estilo Realmente creo que van a ser Unos vídeos muy interesantes Te animo a que te suscribas Y actives la campana De notificaciones Si te gustaría verlos También te animo A que los sigas En sus redes sociales Los tienes en Instagram Te dejaré todos los enlaces Abajo en la descripción Del vídeo Y si te gustaría Contribuir A que realicemos Estos vídeos Y apoyar el proyecto Simplemente puedes comprar Estos NFTs Tienen un costo De 0.25 Matic Unos 40 céntimos De dólar Aproximadamente Y lo haremos Con nuestra billetera De Metamask Conectada a la red Matic En este caso Seleccionamos 4 NFTs Y pulsamos Sobre comprar A continuación Debemos firmar La transacción Desde nuestra billetera De Metamask Y directamente Tendremos estos 4 NFTs Que serán Completamente aleatorios En nuestra billetera De Metamask Y podremos ver Cuáles son A través de OpenSea Y los creadores De Linux Nos han regalado 10 NFTs Para la comunidad De Satoshi Factory Los vamos a regalar En los 10 primeros comentarios Que nos den su opinión Acerca de este proyecto Y también deben seguirlos En Instagram En este comentario De este propio vídeo En Youtube Debes poner también Tu dirección de billetera De Metamask Conectada previamente A la red de Polygon Y en unos días A los 10 primeros comentarios Os llegará un NFT Bien y si pasamos ya A realizar el sorteo De los Dogecoin Y los NFTs De Satoshi Factory El vídeo Que más comentarios Ha tenido en octubre Es el de Binance Launchpool El de ganadar De forma gratis Todavía sigue activo Puedes seguir generando Esta criptomoneda De forma muy sencilla Segura Para este mes de noviembre También tenemos Un sorteo muy especial Con ScanDeFi Somos colaboradores De esta plataforma Realmente es brutal Tenemos el vídeo review Aquí dentro está explicado Cómo puedes participar Es muy muy sencillo Y lo estoy destacando Porque realmente El token de Scan Ha tenido un subidón brutal Durante este último mes Realmente estos 10.000 tokens Scan Que estábamos regalando Tenían un valor De unos 130 dólares aproximadamente Actualmente son cerca de 1.000 dólares Es decir 10 personas Se van a llevar aproximadamente 100 dólares En la criptomoneda Scan Cada uno de ellos Te animo a que lo veas Porque es una plataforma Muy potente Que soluciona un problema real El tema de los scams Y demás Está todo explicado De forma detallada En el vídeo Y también tienes una entrada De blog En la cual tienes Toda la información Acerca de ScanDeFi Realizaremos este sorteo A final de noviembre Todavía puedes participar Y están todas las bases En el vídeo Como siempre Para el sorteo De los Dogecoin El vídeo que más comentarios tiene Es el de Binance Launchpool Como hemos dicho Y vamos a utilizar La aplicación de AppSorteos La cual utilizamos siempre El cual por cierto Tiene un certificado Para que veas Que el sorteo es legal Que no hacemos trampas Ni absolutamente nada Por el estilo Simplemente copiamos La URL del vídeo A continuación La pegamos En este campo Le damos a comenzar Tenemos un total De 85 comentarios Clicamos en opciones Y aquí dentro Vamos a pulsar El número de ganadores Que son 5 Repartimos 10 Dogecoins A cada uno De estos 5 ganadores Y vamos a poner Un total de suplentes De 10 personas Puesto que hay mucha gente Que no ha puesto Su dirección de billetera De Dogecoin Vamos a repartirlos En función de orden De llegada Dentro de la app De sorteos Le damos a confirmar Y a continuación Le damos a continuar Aquí lo tenemos El primer ganador Es Rafa Baldi Tenemos a continuación Pewal Tiranti Michael Pedreros Oscar Jim Y Crypto Olaya Tenemos también Los suplentes Por si alguno De estos primeros 5 No han puesto Su billetera De Dogecoin Pasarán directamente Por orden de llegada Hasta que repartamos Los 50 Dogecoin Aquí tenemos Para generar El certificado Que también lo tendrás Abajo en la descripción Del vídeo Para que puedas consultar Por ti mismo Si eres ganador O no eres ganador De todos modos En unos días Revisa tu billetera Porque te habrá llegado Este premio De 10 Dogecoins Enhorabuena Y muchísimas gracias A todos Por participar El mes que viene Volvemos a repartir Más Dogecoins Además de Los tokens Scan Que te hemos comentado Anteriormente El siguiente sorteo Que tenemos Son los NFTs oficiales De Satoshi Factory Aquí lo tenemos Lo realizamos En el vídeo De Tracerland Explicamos Cómo puedes Crear Y subir Tu propio NFT La verdad Es que está Muy guay Yo estoy muy contento Con el NFT Que creé Yo mismo Le puse Un BNB De valor Para venderlo Nadie me lo ha comprado Pero no hay ningún tipo De problema Simplemente era para mostrar Cómo puedes poner Tus NFTs A la venta En este caso Para el sorteo Lo íbamos a realizar Entre todos Los comentarios Que hubieran añadido Su dirección De billetera De Metamask Conectada A la Binance Smart Chain En este caso Únicamente Lo han hecho Siete personas Nos quedan Un total De nueve NFTs Con lo cual Le vamos a regalar A estas siete personas Que han publicado Su dirección Los primeros NFTs De Satoshi Factory Tenemos a Edwin Caballero También tenemos A José Muñoz A continuación JG Peluquero Tenemos también A Ricardo DV Tenemos alguien más Por aquí Juan Oredam Charlando Sobre Cripto Y por último Ya César Malgarejo Hurtado Enhorabuena A los siete Por participar Revisad vuestras billeteras Porque en unos días Tendréis El NFT oficial De Satoshi Factory Muchísimas gracias A todos Por participar Para los próximos meses Vamos a tener Nuevas Sorpresas Nuevos Sorteos Etcétera Te animo a que te suscribas al canal Y actives la campana de notificaciones Si no quieres perderte Tanto estos sorteos Como muchas más oportunidades Que estamos investigando Para realizar próximos vídeos Espero que tengas un excelente día Muchas gracias por tu tiempo Y nos vemos pronto ¡Suscríbete al canal!